Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal a Jacqueline Beauty Nails En el video de hoy les traigo un hermoso diseño, espero que les guste muchísimo, es un diseño bastante bonito, bastante elegante que puedes utilizar para cualquier ocasión especial Bueno mis amores, antes de comenzar yo estoy aplicando un poco de protein bone en zona de cutícula para tener mayor adherencia de mis esmaltes, de mis productos entonces vamos a aplicar el protein bone de la marca que utilices luego de eso entonces voy a estar tomando ahora si el esmalte que voy a estar utilizando para la base es un esmalte con almendradito color capuchino de la marca de Rosaline ahí les muestro el numerito y también les muestro estos gliders y esta base con la cual voy a estar trabajando como si fuese un esmalte con gliders simplemente hago una mezclita con la base en el gliders y listo también les muestro el color ultra white blanco de acrílico para la flor en 3D bueno antes de eso entonces voy a estar aplicando ahora si el esmalte color capuchino en esta zona en toda la superficie de la uña, la vamos a estar trabajando en todas las uñitas sin tocar zona de cutícula si por algún motivo llegas a tocar zona de piel debes de limpiar con un palito de naranjo para que no se te vaya a estropear el esmaltado y se te vaya a levantar cuando cubres en lámpara cuando tocamos piel y curamos en lámpara sin haber limpiado por ahí tiende a empezar a levantarse o a embombarse entonces vamos a dar una capita bastante delgadita, bien aplicada y vamos a curar en lámpara como yo voy a estar dando solamente una capita ya que el acrílico es un acrílico color pink de organic no voy a necesitar dar dos capas porque ya esta base me va a dar la fuerza para que el color capuchino quede con bastante intensidad luego de eso entonces ya voy a pasar a curar entonces ahora si en lámpara y cuando ya saque de lámpara voy a comenzar a hacer un difuminado en zona de cutícula en borde libre de la uña limpiamos muy bien y voy a estar tomando un esmalte dorado lo voy a estar aplicando en el borde libre de la uña y sin curar en lámpara este esmalte vamos a estar tomando una brochita limpia o un pincel que utilices para degradado y vamos a estar haciendo una difuminación o un degradadito hacia zona de cutícula sin tapar toda la superficie de la uña vamos a estarlo haciendo de esta manera ustedes lo pueden hacer con monómero o con un esmalte, una base coat con la base también les da excelentes resultados y les va a funcionar súper bien para hacer la difuminación lo ideal es que quitemos esa raya marcada que queda cuando aplicamos el esmalte si pueden darse cuenta aquí miren como se ve la rayita ahí marcada si yo cubro en lámpara así entonces así me va a quedar como si fuera un francés pero si yo tomo monómero o una base transparente y hago la difuminación sin haber curado en lámpara este dorado antes de, sin haberlo hecho se me va a difuminar súper fácil luego de que ya esté difuminado a mi gusto entonces ahora sí voy a proceder a curar en lámpara vamos a curar en lámpara por 30 segundos vamos a curarlo muy bien y luego voy a estar haciendo entonces la mezclita del dorado de glitters con una base transparente y lo vamos a estar aplicando por toda la superficie sin llegar hasta la zona de cutícula bueno de esta manera nos debe de ir quedando miren aquí como se ve de linda esa difuminación vamos a ir trabajándola muy muy bien si de pronto tiene mucho exceso de esmalte obviamente por lo que estamos trabajando una difuminación entonces con una servito de toallita como lo están viendo acá van limpiando el exceso miren que yo mantengo una brochita limpiecita aparte con la cual siempre hago los esmaltados de otros colores como para no ensuciar los recipientes o los botecitos donde vienen los otros esmaltes en este caso yo ya tenía aquí la base los glitters ya preparaditos con la basecita con la base coat y un poquito de glitters hice la mezclita y empiezo a aplicarlos en donde aplique el dorado porque aplique primero el dorado y luego los glitters dorados porque así va a obtener mucha más fuerza el esmaltado si yo me voy directamente con los glitters entonces no se va a ver tan saturado así mismo lo pueden hacer si están trabajando un ejemplo con un rosado, con un verde, naranjado el color independientemente del color que sea también les va a funcionar excelente si aplican primero una base de ese color y luego el glitter de ese color lo pueden hacer así mismo cuando se vaya a trabajar en toda una superficie de la uña también les va a funcionar así bueno si ven que de pronto el color no les está quedando tan saturado entonces ustedes van a curar en lámpara y van a volver a dar otra capita recuerden que donde más saturado debe de quedar es en el borde libre ya cuando se esté acercando hacia el medio deben de ir haciéndolo más claro porque la idea es que no nos quede una línea de marcación miren aquí este es el pincel que les mostré intenté hacerlo con ese pincel degradado pero no me quedó tan bien entonces preferí seguirlo haciendo con la misma brocha si tienen un esmalte así también como este que es como con glittercitos también lo pueden utilizar yo simplemente tomé esa brochita que tenía pero ya el esmalte así con esos glitters no lo tenía tenía la brochita y el esmalte ya vacío entonces preparé la mezcla como ya les dije ahora voy a estar haciendo con esmalte blanco y este pincel liner voy a estar trabajando una almendra no un francés no sino una especie de almendrita en esta zona es muy fácil de hacer simplemente hay que ser muy pulidas al momento de realizarla y pueden rellenar con el mismo pincel recuerden que debe de ser con esmalte blanco no lo vayan a hacer con painting gel porque es mucha cantidad lo que se va a trabajar con el con lo que se trabajaría con el painting gel sería mucha cantidad en blanco y el painting gel es más que todo para decoración entonces yo les recomiendo que lo hagan con esmalte blanco recuerden que debe de ser esmaltado semipermanente para este diseño que estamos trabajando yo este diseño si no se los recomiendo que lo hagan con esmalte tradicional ni con pintura acrílica porque no va a quedar igual no va a quedar bonito entonces vamos a curar en lámpara una vez que ya esté bien estructuradita esa almendra bien bonita la vamos a curar en lámpara y luego de que la saquemos de lámpara si vemos que quedó muy traslúcida y se ven por ahí huequitos entonces vamos a dar una capita más para la siguiente capita les voy a mostrar que voy a estar utilizando la brocha del mismo esmalte blanco para hacer el trabajo mucho más fácil sino que quería mostrarles que también se puede hacer tanto con pincel como con brocha entonces para iniciar tomamos la brocha vamos a aplicar la capita ya la primera capa está seca en lámpara por 30 segundos y esta otra la apenas la vamos a estar aplicando para llegar a las otras esquinitas ahí si tomamos nuevamente el pincel y vamos a estar saturando bien esta zona luego de que ya hagamos esto entonces vamos a curar en lámpara y vamos a proceder a trabajar nuestra nuestra flor en 3D para trabajar la flor en 3D mis amores ustedes deben de tener en cuenta que deben de tener un pincel especialmente para acrílico en 3D y de esa manera van a poder realizar unas flores en 3D bien bonitas o unas rositas en 3D bien bonitas bien estructuradas recuerden que el pincel debe de ser pequeño literalmente muy pequeño para que puedan trabajar diseños bonitos estéticos y muy pequeños en miniatura porque recuerden que las uñas son muy pequeñitas y necesitamos hacer trabajos pequeñitos entonces vamos a estar elaborando el primer pétalo lo vamos a estar haciendo de esta manera miren aquí miren que bonito va quedando en realidad es muy fácil de hacer simplemente es cuestión de práctica de que vayas trabajando de manera suave de saber tomar la consistencia de las perlitas deben de ser perlitas ni muy húmedas ni muy mojadas más bien más sequitas que húmedas porque si están muy húmedas se te puede derramar por toda la superficie y terminar haciendo un mamarracho ahí que no se entiende ni lo que se está haciendo entonces es importante que sepas la consistencia después de que aprendas a controlar la consistencia de las perlitas vas a poder hacer y moldear los diseñitos que desees hacer en 3D para los siguientes pétalos que son estos dos del otro extremo entonces ahí si van a ir de forma como circular vamos a estar haciéndole el hoyito en esta zona es muy importante hacer esta partecita este efecto aquí porque ya después de que se seque no se va a poder moldear es como si estuviéramos haciendo al igual una estructura de la uña que debe ser demasiadamente rápida entonces luego vamos a ir moldeando esta partecita y miren que bonito se va viendo debe quedarnos una buena altura tampoco muy alto porque se va a ver muy raro ya o se va a sentir demasiado se van a enredar las cosas se va a enredar el cabello entonces no es lo ideal voy a estar mostrándoles aquí esta otra de manera mucho más rápida acelero el video para que no se me vayan a aburrir viendo el tutorial vamos a hacer la primera hojita recuerden que esta sería en forma de hoja ya las dos de estos dos extremos y las otras dos irían en forma circular miren que bonito va quedando me parece muy fácil de utilizar este pincel y de moldear el acrílico el acrílico es de la marca de Organic Nails yo les dejo los links de los productos que yo utilizo en la descripción del tutorial que la van a encontrar aquí abajito le van a dar click a una flechita que está hacia abajo y se les va a abrir la descripción del tutorial en la primera parte encuentran los productos y materiales utilizados en el video y ahí les dejo los links ahí está la tienda de Organic Nails la tienda online y ahí van a poder encontrar la tienda virtual pues y ahí van a poder encontrar los productos también este pincel lo compré en Organic es un kolinsky para 3D y es muy fácil también de utilizar ahora voy a estar haciendo lo más bonito lo que más me encanta hacer y es decorar colocar ya los elementos que serían estas piedritas voy a estar utilizando también caviar y voy a estar haciéndolo de esta manera la voy a ubicar por todo alrededor de la piedrita y miren que bonito se va viendo este diseño estoy utilizando un pincel de goma que pueden adquirir en cualquier tienda donde vendan materiales para uñas o hasta en una tienda del peluquero estoy utilizando gel de construcción y con este gel de construcción voy a pegar todas las piedritas porque también voy a estar trabajando piedrería en las demás uñas la diferencia es que en las otras uñas las voy a estar pegando en zonas de cutícula me gustaría que ustedes me fueran diciendo en los comentarios que tal les está pareciendo este maravilloso diseño si es de su agrado si no de igual manera ustedes saben que yo en mi canal les traigo diseños de todo tipo elegantes juveniles más aseñorados más para el día a día independientemente pues como para el gusto de cada persona miren aquí voy organizando también las piedritas con un con un palito de naranjo y ahora voy a estar haciendo pues colocando las piedritas en las otras uñitas vamos a hacerlo también de manera rápida recuerden que esto es un poco demorado nunca lo van a hacer en este tiempo en el que yo les muestro el video jamás es algo de paciencia de tiempito de dedicación para poder entregar un trabajo bonito ustedes me preguntarán cuánto pueden cobrar por un set de estos junto con un montaje de uñas en acrílico o sea tanto el montaje de uñas en acrílico como el diseño yo les recomiendo que para un diseño como estos para un set como estos completo pueden cobrar entre 100 y 110 mil pesos colombianos pueden buscar en un convertidor de moneda cuánta plata en dólares sería eso y ya sería como la parte más importante el saber cuánto cobrar entre entre 100 mil y 110 mil pesos colombianos entonces aquí ya después de que ubique bien mi piedrería voy a curar en lámpara por 30 segundos y una vez que saque en lámpara voy a estar aplicando el top coax lo mismo que hice en esta manito es lo mismo que vamos a hacer en la otra mano no les mostré la pegada de las piedritas en la otra mano porque sería pues como repetitivo vamos a aplicar el top coax este top coax es de latin yo tengo marcas latin rosalind organic mia secret bueno son como las que más utilizo y me gustan dan buenos resultados para la florecita pueden también aplicar el desmatado normalmente el top coax normal porque lo pueden aplicar sobre la florecita para que les quede más protegida y no se les vaya a manchar tan fácil aleguar en las piedritas hacerlo muy bien bordeando las piedritas para que puedan quedar bien encrustadas debajo del esmalte y no se les vayan a enredar en el cabello ni nada pero traten de no pasar mucho el top coax por encima de las piedritas para que no les boten mucho como el brillo porque ellas de por sí solitas así solitas solitas tienden a brillar demasiado bueno luego de eso entonces vamos a curar en lámpara y vamos a estar tomando un un aceitico para nutrir la cutícula para que queden unas uñas más bonitas más suaves y entregar un trabajo mucho más bonito entonces vamos a tomar un aceitico y lo vamos a estar aplicando en esta zona y vamos a hacer un leve masaje muy suavemente para hidratar aquí se ve muy rápido pero recuerden que es porque yo acelero el video luego para quitar ya el exceso de grasa y ustedes puedan tomar la fotico porque obviamente no nos puede faltar la foto en nuestra mesa de trabajo vamos a estar limpiando con una cérvito y toallita limpia todo el exceso de grasa de esta forma recuerden mis amores compartir este tutorial en las redes sociales dejarme un comentario su opinión de este diseño de esta explicación recuerden suscribirse las personas nuevas que por primera vez ven uno de mis videos constantemente les comparto todo este tipo de contenido solamente de uñas únicamente de uñas entonces recuerden suscribirse darle like a este tutorial dejarme su comentario un besito mis amores y nos vemos en un próximo video bye chau